Música Yo no estoy aferrada a ningún, no estoy aferrada como dicen a un poderoso Berta, 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 Berta Berta Soler vino a las Damas de Blanco Yo no sé quién la puso, porque nosotras ninguna votamos por Berta Soler Cuando yo entré allí, escuché a varias Damas ya viejas Planteando de que a ella nadie le había dado el cargo después que falleció Laura Que ella sola dijo, bueno yo voy a ser la jefa Y empezó a ser la líder del grupo Tú dices lo que yo digo que tú digas Tú haces lo que yo digo que tú hagas En definitiva, aquí en las Damas no hay democracia Berta, 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 Berta Ahí si hay una dictadura Porque se habla mucho de democracia y no hay democracia Porque ahí tú no le puedes decir a ella las verdades ni opinar Porque ella es solo ella, solo ella y lo que ella diga Y le dije que yo me habían dictaminado un tumor maligno en una pierna Y que yo no podía seguir caminando porque yo estaba enferma Y a mi hija eso no es nada Me lleva a una corte disciplinaria y me sanciona Por tres meses, fuera de las Damas Yo caí con una gripe muy fuerte El virus ese que andaba muy fuerte Y falté dos domingos Y me dijo, dile a Bárbara que dice Berta que ella no es de las Damas Ella tiene un consejo disciplinario Que nosotros en forma de jarana le decimos su clan ¡Queremos a Berta! ¡Queremos a Berta! Pues somos llevadas a esa corte Analizadas arriba, en la planta de arriba Con mucha seriedad aparentemente Que después todo el mundo se entera de todo No era nada desprivado Ya nos sanciona ¿Quién nos defiende? A nosotras, las mujeres ¿Por qué es lo que diga Berta? ¿Qué derechos humanos podemos defender? ¿Cómo vamos a accionar ante Berta? ¡Berta! ¡Berta! Si no está la presencia de su esposo Moya La cosa no sale como Digamos, él se pone frente a ella Y él le hace señas, sí o no O cuidado O sea, que también recibimos órdenes de él ¡Berta! ¡Berta! Hay personas incluso que no entran ni a Santa Rita Que se quedan allí en el parque Pero hace un tiempo atrás Que ella exigió Que todas las damas tenían que entregar O entrar obligados a la iglesia ¡Berta! ¡Berta! Mira, para tú ser líder Tienes que nacer ¿Verdad? Ella no nació para ser líder Ella es muy autoritaria Muy prepotente Que es una persona muy mal educada Que es una persona poco intruida Que es una persona muy egoísta Muy inhumana Muy inhumana Y sobre todas las cosas Que es una persona que no amerita dirigir el grupo Y para que lo vayas a saber En cualquier momento Esta cámara Te la voy a tirar al piso Para que tú me denuncies A ver qué es lo que va a pasar Lo que eres muy fresco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.